La Tierra es un planeta azul anegado por el agua. Pero en esta zona desolada al norte de Chile, no podríamos encontrar ni una sola gota. Encajado entre el océano Pacífico, los volcanes costeros del oeste y los Andes al este, se halla Atacama, el desierto más seco del mundo. Mide mil kilómetros de longitud y casi 160 de ancho. Tiene casi el mismo tamaño que el estado de Iowa. Los científicos tienen ahora la misión de descubrir cómo se formó. La investigación empieza en el pueblo de Quillagua. Un extraño oasis lleno de hierba, cuyo único sustento es un riachuelo, que recorre 500 kilómetros, desde los Andes hasta el Pacífico. Es donde se encuentra el pluviómetro oficial del gobierno. Así que el geólogo John Huston ha venido para averiguar cómo es de seco en realidad el lugar más seco de la Tierra. Esto es un pluviómetro. Mide la cantidad de lluvia diaria. Vaya, muy bien. Para Marisa Vera, una científico del gobierno, este es un trabajo con pocas sorpresas. ¿Cuánta lluvia ha recogido este instrumento? En los últimos 50 años, menos de un milímetro por año. ¿Menos de un milímetro por año? Sí. ¿Pero llueve todos los años? Solo ha llovido tres años. Increíble. Exacto. Cada año llueven de media 0,75 milímetros de agua. A la lluvia de Atacama le podría costar un siglo llenar una taza de café. ¿Cómo es esto respecto a otros desiertos? Aquí tenemos un cilindro de plástico. Os voy a enseñar la diferencia entre la cantidad de lluvia por año aquí y la que cae en otros desiertos. Si lleno esta jarra hasta arriba del todo, esta es la lluvia que cae en el desierto del Sahara. Si vierto una gran parte, obtenemos este nivel que representa la que cae en el desierto de Mojave, 12 centímetros por año. Si la vierto toda menos este poco que queda en el fondo, lo que queda aquí es el equivalente a lo que obtenemos en el corazón del desierto de Atacama. Es una cantidad tan pequeña de lluvia que lo convierte en el lugar más seco de la Tierra. En esta aventura, para descubrir por qué llueve tan poco en el Atacama, Houston abandona el oasis y se dirige al desierto. Cerca de la carretera Panamericana, una red de carreteras que conecta todo el continente, descubre la primera pista. Ahora mismo nos encontramos en el Trópico de Capricornio. Esta es una de las latitudes más importantes del mundo. Y es absolutamente imprescindible para explicar por qué el desierto de Atacama se encuentra aquí. La mayoría de los desiertos del mundo se expanden por una de las dos latitudes especiales. En el hemisferio sur, el Trópico de Capricornio pasa por Atacama y los desiertos africanos de Navib y Kalahari. En el hemisferio norte, el Trópico de Cáncer pasa por el enorme Sáhara. En estas zonas tan particulares del planeta, el aire es extremadamente seco. Esto es un hidrómetro de absorción. Lo que hace es medir la humedad relativa del aire. La lectura que tenemos aquí es de una humedad del 10%. Eso es bajo, muy bajo. No hay muchos lugares en el mundo donde veríamos una humedad relativa tan baja. A principios del siglo XVIII, los científicos descubrieron por qué el aire del Trópico es tan seco. Los barcos europeos que viajaban a América confiaban en las corrientes de viento para avanzar en sus travesías. Pero el meteorólogo inglés, George Hadley, se sorprendió al ver que el viento soplaba en dirección oeste cuando debería soplar hacia el norte. Sus estudios llevarían a los científicos a comprender cómo circula el aire por la Tierra. En el ecuador, el aire rico en humedad se calienta con el sol y sube. Mientras este aire caliente y húmedo fluye lejos del ecuador, se transforma rápidamente el agua en lluvia. Para cuando llega a las dos latitudes tropicales, el aire ya ha perdido casi toda su humedad, impidiendo que llueva en la zona. Sin embargo, el misterio es por qué en Atacama llueve menos que en cualquier otro lugar. Los científicos esperan descubrir el motivo averiguando cómo se formó Atacama. En su caza de pistas, Houston se adentra en el verdadero desierto. Este lugar protegido con tanto cuidado lo descubrieron unos geólogos en los años 70 durante un cartografiado rutinario. Pero la gran importancia de su hallazgo no se hizo patente hasta 1998. Este grupo de rocas es la pista más importante para entender los inicios de Atacama. Es un tipo de piedra muy delicada llamada aljez. Con una simple prueba podemos ver lo frágil que es. Si vierto un poco de agua encima, veréis lo rápido que se descompone. Lo que ocurre es que al verter el agua, la piedra se disuelve. Es decir, se destruye rápidamente. La supervivencia del aljez como roca sólida les indica a los científicos que no ha habido una lluvia importante desde que se formó la roca. Así que el siguiente paso era datarla y averiguar cuándo se secó este lugar. El aljez no se puede datar directamente. Pero analizando los fósiles en las rocas cercanas, se revela la increíble edad del desierto. Atacama tiene nada menos que 150 millones de años de edad. Este aljez es uno muy especial. Si hubiera una lluvia superior a 5 centímetros por año, la roca se habría disuelto y hubiera desaparecido. Eso significa que el desierto de Atacama es el más antiguo del mundo. Hace más de 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún crecían y se extinguían, se formaba el Himalaya y los humanos evolucionaban. Atacama ya era un desierto. El aljez también contiene la clave para entender cómo se hizo este desierto. En realidad, es un mineral que se forma no en los desiertos, sino en el agua. El aljez existe en forma disuelta en mares profundos, cálidos y tropicales. Cuando el agua se evapora por el calor, el aljez se solidifica. La existencia de esta piedra es una pieza clave que demuestra que antes de que Atacama se convirtiera en un desierto, era un lecho marino. Esta piedra, aparentemente tan insignificante, nos indica que el desierto entero estuvo una vez bajo el agua. El aljez de este lugar, en el desierto de Atacama, es imprescindible para comprender la historia del mismo. Hasta el momento, con su investigación, los científicos han reunido pruebas para entender cómo y cuándo se formó el desierto. La localización de Atacama cerca del Trópico de Capricornio implica que el aire sea seco y no caiga lluvia. Los fósiles encontrados en las rocas que rodean el aljez revelan la edad del desierto. El aljez, una piedra que solo se forma bajo el agua, demuestra que Atacama estuvo una vez bajo el mar. Ahora, los científicos exploran el misterio de cómo Atacama pasó de ser un lecho oceánico a un completo desierto. Se disponen a desenterrar pruebas increíbles para descubrir cómo se hizo el lugar más seco de la Tierra. Hace 150 millones de años, el desierto de Atacama era un lecho marino cubierto por las aguas del océano. Pero ahora, algunas zonas del desierto están a tres kilómetros por encima del nivel del mar. En su periplo por descubrir cómo ocurrió esto, los científicos han trasladado la investigación al extremo oeste del desierto. Este extraño paisaje contiene el mayor campo de géiseres del hemisferio sur. Estamos en el campo de géiseres de El Tatio. Podéis ver que estamos rodeados de fuentes termales y géiseres y está todo lleno de vapor. Esto es porque el aire es frío y el agua está caliente, así que se forma una gran cantidad de vapor y de fuentes burbujeantes. El agua hirviendo se calienta bajo tierra. Los géiseres y el agua caliente que se puede encontrar en El Tatio son pruebas de que hay un cuerpo rocoso caliente debajo de nosotros y también de que hay un grupo de volcanes rodeando la cuenca. Aquí la tierra se mueve de forma muy violenta. La roca fundida sale a la superficie formando volcanes. Estos fieros volcanes y los géiseres hirvientes son la prueba de que en las profundidades del desierto está teniendo lugar un proceso turbulento. En esta zona, la corteza del océano Pacífico se ve obligada a introducirse debajo de América del Sur, tal como lo haría una espátula al deslizarse debajo de una pinza. Este proceso geológico se llama subducción. La placa del Pacífico choca contra la corteza continental y al ser más pesada termina deslizándose debajo de ella. Al hacerlo, como llega a una profundidad de unos 100 kilómetros, se calienta y empieza a derretirse. Esta profundidad concreta se llama zona de fundido. La roca fundida sale despedida hacia arriba, formando los volcanes activos que rodean el campo de géiseres del Tatio. Este proceso les da una pista a los científicos sobre qué es lo que sacó el desierto fuera del océano. Los geólogos encuentran más pistas en el lado opuesto del desierto. Han descubierto que estas colinas en la costa fueron una vez volcanes. Ahora están completamente muertos. Pero las modernas técnicas de datación revelan que entraron en erupción por primera vez hace 195 millones de años. Esta es una prueba vital que indica cuándo empezó a introducirse la placa del Pacífico bajo América del Sur. En aquel tiempo, el desierto, y en realidad toda Chile, estaba bajo el agua. Con el tiempo, la zona de fundido se fue adentrando cada vez más, activando por primera vez los volcanes costeros. Cuando la zona de fundido pasó por debajo del desierto, formó una nueva corteza, haciendo más gruesa la tierra y levantándola. El desierto de Atacama fue emergiendo poco a poco. Hace 50 millones de años, este mismo proceso empezó a levantar los Andes. Ahora, la zona de fundido se encuentra a 225 kilómetros hacia el interior y la roca fundida que produce activa los volcanes y los géiseres de El Tati. Pero al pasar por el desierto de Atacama, también dejó esto. Chukikamata, la mina abierta de cobre más grande del mundo. Los procesos volcánicos concentraron el cobre aquí, pero fue el clima único del desierto lo que lo encerró en este lugar. Esta zona al norte de Chile produce algunos de los depósitos de cobre más grandes e importantes del mundo. Esto se debe en gran parte al clima tan extremadamente seco. La mayoría de la erosión en la superficie del planeta es a causa del agua. Pero aquí, donde apenas llueve, no hay mucha erosión. Así que los depósitos de cobre han quedado intactos. Como resultado, este yermo desolado es uno de los terrenos más valiosos de la Tierra. Ya podemos resolver el misterio de cómo puede alzarse del mar un desierto. Los géiseres proporcionan pruebas de que hay roca fundida en las profundidades subterráneas. La existencia de volcanes activos muestra el movimiento de una placa continental debajo de otra. Los volcanes extintos indican que este proceso empezó en la costa y que ha ido moviéndose hacia el interior, levantando el desierto por encima del océano. El siguiente paso es averiguar qué es lo que convirtió a este antiguo lecho marino en el lugar más seco de la Tierra. La búsqueda para descubrir qué transformó esta porción de Tierra en el lugar más seco del mundo empieza en mar abierto. Una de las cosas curiosas de Atacama es que aquí podemos ver pingüinos. Está claro que a los pingüinos les gusta el agua fría y eso resulta muy confuso si pensamos que en Tierra hace mucho calor. De hecho, aquí la temperatura del agua es de unos 12 grados centígrados, mientras que en Tierra la temperatura es de unos 25. Estos pingüinos fueron descritos por primera vez por el explorador Alexander von Humboldt hace más de 200 años. Mientras viajaba a través de la costa, se sorprendió por la enorme variedad de vida marina. Al medir la temperatura del agua, obtuvo la explicación al suceso. Estaba 12 grados más fría de lo que esperaba. Perfecta para seres marinos como los pingüinos. Siglos más tarde, los meteorólogos empezaron a preguntarse si esta fría corriente de agua, llamada corriente de Humboldt, en honor al explorador, sería la razón de que Atacama fuera el lugar más seco de la Tierra. La corriente de Humboldt viene nada menos que de la Antártida, desde donde trae agua fría. Y es esta agua fría la que crea este día tan gris que vemos, con una niebla que nos rodea. El agua hace que el aire se enfríe, formando un grueso banco de nubes frías y niebla que se pegan a la costa. El aire caliente y seco desciende hacia los trópicos. Y aquí, ese aire caliente se coloca encima de las nubes de lluvia, más frías y pesadas, y las retienen abajo. Los meteorólogos lo llaman capa de inversión. Atrapadas a mil metros, las nubes no pueden subir y vierten su lluvia en las zonas más altas del desierto. La capa de inversión impide que cualquier humedad que se acumule cerca del mar se adentre en el continente. Esa es una de las razones por las que la corriente de Humboldt contribuye a la sequedad del desierto de Atacama, que podemos ver ahí al fondo. ¿Pero es esta capa de inversión creada por la corriente de Humboldt lo que ha convertido a Atacama en el desierto más seco del mundo? En el extremo norte del desierto, en un lugar desolado llamado Quebrada Aroma, la geóloga Laura Evenstar busca pistas para solucionar este enigma. Intenta poner fecha al momento en que el desierto se volvió tan seco. En otros desiertos, como el de Mojave, no llueve mucho, pero cuando lo hace, es realmente impresionante. Las tormentas traen lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. Pero en Quebrada Aroma no, pues ahora está completamente seco. Una forma de poner fecha a la última vez que hubo suficiente lluvia como para causar una inundación es intentar descubrir cuánto tiempo llevan las rocas de la zona sin que nada las mueva. Lo que veremos aquí es una demostración en miniatura de qué es lo que ocurre si empieza a caer una gran cantidad de lluvia. Esto serían las precipitaciones. Lo que vemos es que cuando empieza a llover en la superficie del desierto, el agua recoge las rocas y las desplaza por la zona. Y cuando ya no hay más agua, las rocas se quedan en ese lugar y no vuelven a moverse. La superficie de Quebrada Aroma es bastante pedregosa. Así que la geóloga está partiendo las piedras para encontrar pruebas de cuándo se inundó la zona por última vez. Lo que hacemos es partirlas y así podemos examinar el interior y buscar si dentro tienen un color mucho más oscuro. Con suerte podremos ver si tiene esos minerales oscuros que estamos buscando. Los pequeños minerales cristalinos de color negro son piroxenos. Resultan ser una prueba crucial porque como si fueran relojes geológicos de tamaño microscópico, su composición química cambia cuando se exponen largo tiempo a radiación cósmica. El sol solo produce un poco de radiación, que es la que golpea a la roca. La mayoría de la radiación proviene de las estrellas que se ven de noche. Lo que le hace a la roca es tostarla, como si le diera un mal bronceado. Cuando le llega, la ataca y la hornea. Cuando la roca se tuesta por los rayos cósmicos, los piroxenos se parten y producen un gas conocido como helio-3. Podemos averiguar cuánto helio-3 hay en la roca. Y cuanto más haya, más tiempo se habrá visto expuesta la roca a la radiación cósmica o la solar. El helio-3 solo se produce en cantidades microscópicas. Por eso, Evenstar lleva sus muestras a un laboratorio a más de 10.000 kilómetros de distancia. En Glasgow, Escocia. Lo que haremos es usar un láser y lo dispararemos contra una de las paredes para vaporizar los cristales. Así liberaremos el helio-3. Entonces, el gas atravesará esta máquina tan compleja y pasará por el espectrómetro de masas. Analizando estos datos, se puede estimar la última vez que se movieron las piedras. La muestra más antigua que hemos encontrado es de hace 23 millones de años. Eso significa que en ciertas zonas del desierto de Atacama las rocas han estado allí y no se han movido por el agua durante 23 millones de años. Por tanto, el desierto de Atacama es una de las superficies más antiguas sin alterar del mundo. Estas rocas estaban allí antes de que los humanos empezaran a existir siquiera. Son increíblemente antiguas. Evenstar ha descubierto que hay lugares en el desierto que llevan secos 23 millones de años. Este dato es una pista importantísima en la investigación porque coincide con el nacimiento de la corriente de Humboldt. América del Sur estuvo unida una vez a la Antártida, pero hace unos 25 millones de años los dos continentes se separaron. Se abrió un canal y el agua helada empezó a circular por el polo y rompiendo en la costa por el norte. Esta corriente helada formó una capa de inversión atrapando las nubes de la costa e iniciando la lenta transformación de Atacama en el lugar más seco del mundo. Pero la corriente de Humboldt no es la única culpable. Irónicamente, el periplo para descubrir cómo se hizo tan seco el desierto nos lleva a uno de los lugares más húmedos del planeta. En el otro lado de Atacama está el Amazonas pero las fuertes lluvias de la selva no se acercan en absoluto al desierto. La razón salta a la vista. Entre el Amazonas y el desierto de Atacama está la enorme cordillera de los Andes. Las pruebas geológicas sugieren que hace unos 10 millones de años los Andes crecieron lo suficiente como para impedir que la lluvia llegara al desierto. Se llama sombra orográfica y es el último factor por el que Atacama se ha convertido en el lugar más seco del mundo. Las pruebas para entender qué hizo tan seco el desierto de Atacama van creciendo. La corriente de Humboldt crea un sistema climático que no permite la lluvia. El helio 3 en las rocas nos indica que el proceso de desecación empezó hace 23 millones de años. La crecida de los Andes hace 10 millones de años hizo la zona aún más seca. La investigación parece estar a punto de concluir. Durante millones de años Atacama ha sido un paisaje yermo y sin lluvia. Pero entonces ocurrió algo que destrozó esa conclusión por completo. Unos pequeños fragmentos de piedra revelaron que una antigua civilización estuvo viviendo allí una vez. ¿Cómo pudo vivir gente en el desierto más seco del mundo? El desierto de Atacama es de lejos el lugar más seco de la Tierra. Y al reunir las pruebas los científicos pensaron que así había sido durante millones de años. sin embargo, en un lugar remoto llamado Guanaqueros el paleontólogo Claudio Latorre hizo un descubrimiento desconcertante que nos propone una situación mucho más compleja. Este es un hallazgo extraordinario. Probablemente esto fue un cuchillo pequeño o una espátula que se rompió y que tiraron. es posible que todavía corte. Para el ojo inexperto parece que solo sea una simple roca afilada pero la torre puede ver que la han convertido en una herramienta. y ha encontrado cientos de ellas. Son pistas que demuestran que los humanos vivieron aquí una vez. Esto no era una residencia temporal era algo donde las personas vivían y trabajaban afilaban las rocas y creaban artefactos para sobrevivir en este entorno usando los recursos que tenían a mano. El agua es esencial para la vida. Parece imposible que cualquier tipo de planta, animal o ser humano pueda sobrevivir aquí. La torre sospecha que algunas regiones de este desierto de 148.000 kilómetros cuadrados fueron mucho más húmedas en algún momento. No fue hace millones de años sino durante el tiempo en que los humanos viajaban por la tierra. En 1997 la torre organizó una misión para buscar pruebas. Hoy vuelve a repetir ese viaje. Los cambios en el clima se pueden ver en las rocas y la torre examina el acantilado capa por capa. Así es como encuentra una pista muy importante. De hecho aquí es donde empieza la parte interesante de la historia. Esta roca terrosa se llama diatomito. Está compuesta por los restos triturados de algas fosilizadas, formas de vida microscópicas que sólo viven en agua fresca. Lo que nos dice esta roca es que esto era una zona pantanosa. aunque si miramos el paisaje lo único que vemos es el terreno más seco del mundo. En algún momento del pasado hubo agua en la superficie del desierto. La siguiente tarea de la torre es descubrir cuándo fue. La datación por radiocarbono es uno de los métodos más precisos para hacerlo pero para usarlo se necesita material orgánico. La torre decide peinar el desierto en busca de pistas. Nuestra forma de trabajar consiste en meter la cabeza en cualquier agujero y grieta que podamos encontrar. Cuando descubrimos este sitio no podíamos creer lo que veía en nuestros ojos. Afortunadamente la torre dio por accidente con la prueba más importante en esta investigación. En el fondo de una cueva había un enorme nido. Está hecho con las heces de miles de generaciones de animales pequeños. El tamaño y la forma de los excrementos le dice al paleontólogo que los animales en cuestión eran chinchillas. Así es como consiguió la prueba tan necesaria que estaba buscando. Material orgánico. Cuando encontramos este sitio uno de los descubrimientos más emocionantes que hicimos era el hecho de que estaba lleno de hierbajos. Mirad por la zona ahora y decidme dónde están esos hierbajos. Supimos inmediatamente que se trataba de un cambio importante en la vegetación. Esta hierba parece tan fresca y viva como si la hubieran cogido ayer. Pero cuando la torre analizó la que encontró en la madriguera lo que descubrió fue increíble. La hierba tenía más de 11.000 años de antigüedad. Lo que tengo en las manos es un ecosistema. Este es el indicador más claro que hemos podido obtener mejor que cualquier otra cosa en la que podamos pensar de que en esta zona hubo agua en el pasado. El nido revela pruebas importantes de que existieron plantas y mamíferos en la zona y no estaban solos. Bajo la gruesa capa del nido hay otra capa rica en herramientas hechas a mano. Si miramos alrededor podemos encontrar pruebas de esa anterior ocupación humana. El suelo está lleno de pedacitos de utensilios. Algunas regiones de Atacama han permanecido secas durante 23 millones de años. Pero estas pruebas demuestran que otras partes como guanaceros eran muy diferentes hace solo 11.000 años. Esta es una muestra fosilizada de un ecosistema diverso que duró poco tiempo. En esta época más húmeda la hierba crecía y los pantanos se multiplicaban. Los pequeños mamíferos se reproducían y las monturas como las vicuñas o las llamas eran señal de que los humanos podían vivir en este entorno tan rico y fértil. Es fantástico saber que puedes buscar en algo tan simple como un nido de roedores y encontrar pistas que te permitan comprender el pasado de la colonización humana del desierto de Atacama que no es cualquier cosa dado el horrible clima que hay aquí. La fecha del nido de chinchillas les da a los científicos una posible teoría sobre el lugar de donde vino el agua. Hace 11.000 años la última era glacial estaba llegando a su fin. El clima global estaba cambiando. Cayó más lluvia sobre los Andes y fluyó hasta el desierto en forma de ríos. En algunos lugares formó pantanos al estancarse. Otros siguieron sin recibir nada de agua igual que desde hacía millones de años. Pero sólo mil años más tarde el clima volvió a cambiar. Los ríos se secaron la hierba murió las ratas y los humanos desaparecieron la tierra absorbió cada gota de agua que había sobre ella. La torre nos demuestra a qué profundidad se encuentra esa agua hoy en día. Para que os hagáis una idea del cambio que ha ocurrido desde que había pantanos en la superficie vamos a realizar un pequeño experimento. Este es un pozo y ahora voy a lanzar este guijarro. Voy a contar y vamos a ver cuánto le cuesta a la piedra golpear el agua. Eso han sido cuatro segundos hasta el fondo lo que serían unos 70 metros bajo la superficie. Ahí es donde se encuentra ahora el agua. esto es lo más seco que podría estar el terreno es lo que llamamos un desierto absoluto. No hay plantas ni vida salvaje ni tampoco hay ningún tipo de agua en la superficie. La investigación sobre el lugar más seco de la tierra ha dado un giro sorprendente. Restos de herramientas nos indican que los humanos vivieron aquí. El diatomito revela que el clima fue una vez más húmedo. Los excrementos de chinchilla y la hierba fechan un ecosistema diverso hace 11.000 años. Aún así este extraordinario desierto tiene más secretos que contar. No sólo sobre la vida en uno de los entornos más extremos de nuestro planeta sino también sobre la vida en otros planetas. Los científicos de ahora sospechan que Atacama está más seco que nunca. Así que investigan si todavía queda alguna fuente de agua en la zona. El científico de la NASA Alfonso Dávila sabe que si hay agua hay posibilidades de que también haya vida en ella. Pero cuando llegó por primera vez los indicios no eran muy buenos. Cuando llegué aquí por primera vez conduje por el desierto unos 3.000 kilómetros y cuando volví al campamento base me di cuenta de que no tenía ni un solo insecto aplastado contra el cristal. Eso no me había pasado nunca en ninguna parte del mundo y creo que es un ejemplo muy bueno de lo duro que es este entorno para la vida. Desde los años 60 los científicos de la NASA han estado buscando vida bacteriana en los suelos del desierto pero no consiguieron encontrar nada. Al menos hasta 2005 cuando se encontraron con un paisaje blanco muy extraño. Uno de los compañeros de Dávila recogió una roca por casualidad la partió y descubrió algo completamente inesperado. Sí, se puede ver una capa verde dentro de la corteza. Bajo el microscopio la importancia de este borrón verde pálido empezó a hacerse patente. Para nuestra sorpresa podíamos ver un microorganismo verde viviendo dentro de la roca. Eso nos pareció asombroso porque nadie esperaba encontrar microorganismos en medio del lugar más seco de la Tierra. De forma totalmente fortuita encontraron vida oculta en la roca. Este mineral es cloruro de sodio también conocido como alita. Es un mineral muy común en el desierto de Atacama y también en las cocinas de todo el mundo ya que es la misma sal que usamos para aliñar la comida. La sal puede conservar la comida matando a las bacterias pero aquí por extraño que parezca está dando hogar a una colonia de microbios verdes. Para descubrir cómo sobreviven Dávila ha colocado una serie de sensores que miden la humedad. Su investigación indica que aunque el aire del desierto tiene de media un 10% de humedad en raras ocasiones aumenta hasta nada menos que el 75%. Este incremento momentáneo en el vapor es la única fuente de agua y es esta agua la que da lugar a la vida. La propiedad distintiva de la sal es su capacidad para extraer vapor de agua de la atmósfera y formar una solución líquida dentro de la roca. Como la sal absorbe la humedad del aire los microbios se aprovechan del agua que queda dentro de la roca. En realidad esta forma de vida es muy robusta muy flexible se puede adaptar a algunas de las condiciones más extremas que se puedan ver en la Tierra. La NASA cree que este descubrimiento en el desierto de Atacama puede revelar algo sobre la vida en Marte. En 1976 el Viking Lander detectó agua en la frágil atmósfera del planeta rojo. En 2008 el satélite Mars Odyssey de la NASA encontró muestras de sal en la superficie del mismo. Ahora cuando los humanos lleguen por fin a Marte no buscarán vida en el suelo marciano sino dentro de las rocas. Por desgracia tardaremos mucho tiempo en ver humanos caminando en Marte. Hasta entonces vendremos al desierto de Atacama y estudiaremos este tipo de piedras que seguramente guarden la pista para entender la vida en la Tierra y también la vida potencial en otros planetas de nuestro sistema solar. Es posible que un descubrimiento accidental en el lugar más seco de la Tierra lleve un día a los científicos a abrir una piedra de Marte y a descubrir vida alienígena verde en ella. La investigación sobre cómo se formó el lugar más seco de la Tierra ha revelado una increíble historia que ha tenido lugar durante 150 millones de años. El Algez, una roca que se forma en el agua indica que el desierto fue una vez lecho marino. Los géiseres calientes demuestran que una inmensa actividad volcánica bajo el desierto fue lo que lo levantó por encima del nivel del océano. Los pequeños cristales de piroxeno revelan que hace 23 millones de años fue cuando se secaron las primeras zonas del desierto. Unos nidos de chinchilla desvelan un pequeño reducto de vida que floreció en Atacama durante la última era glacial. Y unos pequeños organismos verdes en la sal nos demuestran que incluso aquí la vida sigue adelante. Hoy por hoy este es un lugar único en la Tierra. Un desierto absoluto perfecto. Y la investigación sobre cómo se formó ha vertido luz sobre otro capítulo en la historia de cómo se hizo la Tierra.